La innovación es una actitud ante la vida, es como ser inquieto, creativo, curioso, es estar permanentemente observando nuestro alrededor y viendo que las cosas se pueden hacer de otra manera o hacerlas mejor. Por eso la innovación es mucho más que las mejoras tecnológicas que para un ingeniero como yo forman parte de nuestra formación. Abarca áreas como la organización del trabajo, procesos, gestión de recursos humanos, desarrollo y formación de personas y en las grandes corporaciones, por supuesto, el gobierno corporativo, la comunicación, las relaciones con inversores y además la contribución social. Y en Iberdrola, además, cuando llegué vi la oportunidad de transformar esta empresa, una eléctrica tradicional, magnífica y con una historia centenaria, en una actitud del futuro, con una apuesta por las energías renovables, las redes eléctricas, las redes digitalizadas, el almacenamiento de energía y para esto no inventando, sino transformando nuestras centrales hidroeléctricas en centrales reversibles de bombeo, de manera que pudieran funcionar como generador o como bomba dependiendo de las horas del día. Las empresas son las personas. Yo siempre digo que el ser humano es el factor más importante de la actividad económica. Y a las personas, si no se les inyecta ilusión, optimismo y se refuerza sus capacidades, no se consiguen nunca las metas. Por eso siempre he creído que el factor humano es esencial y de su cuidado, desarrollo, formación, motivación, depende el éxito de todas las empresas. Agradezco al Ministerio de Ciencia e Innovación la existencia de estos premios y también de haber pensado que lo que hacemos en Iberdrola lo merece. Y lo digo, lo hacemos, porque repito, una empresa son las personas que con su compromiso y contribución hacen que las cosas se transformen. Por eso este premio no es mío, sino de todos los que juntos han transformado Iberdrola en una de las tres mayores eléctricas del mundo.